¿Qué vienes? ¿A ver el vídeo de la Cangas? Has traído membrana, ¿no? Venga, si no, toma. ¡Aupa ahí, alpinos y alpinas! Hoy nos vamos a Cangas de Onís. Os voy a llevar allá. No sé si sabíais, pero fue la primera capital de España. Ahí, datito. Si te gusta la historia, investiga un poco. Y nada, estuvimos este fin de semana corriendo la Cangas Munta. Corriendo o sufriéndola. Así que nada, material obligatorio para ver este vídeo. Membrana, guantes y manta térmica. Y si podéis, poneros la estufa. Y el vídeo de hoy va a ser en dos partes. Primera parte, el primer bucle. Haremos un descanso y os contaré alguna cosa. Y luego os pongo la segunda parte. Así que, seguid conmigo. Ya veréis qué bien, os lo vais a pasar. Gracias. Gracias. Claro, que no ha estado en la crisis de los 30. Y aquí nos voy a apuntar una bóldera. A celebrar una Cangas. Muy bien, oye, buen regalo te ha hecho Cristo, pero aquí te lo ha dejado. Sí, ya te lo digo. No, no. 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 Y es que menuda carrera tenemos. vamos, y de por si esto ya era duro, hoy la climatología lo está haciendo mucho mal vamos, guau, a ver, pues estáis un pañado que a gusto estáis, brujos y brujas, madre mía, ahí en casa calentitos, con la calentación a que no os doy ninguna envidia, eh, pues bueno, ya sabéis, a nosotros nos gusta esto pues al final, al que le gusta, pues ya sabéis, le da igual que llueve, nieve pero bueno, os voy a decir la cosa, eh, está la cosa jodida, eh acabo de hacer una bajada, que parecía eso, vamos, la bajada de la montaña rusa del Dragon Can en Portaventura, pero vamos, una bajada de barro, todos patinando con el culo, unas leches claro, no podía grabar, porque si no, yo también tocó el suelo, hemos librado y esperemos seguir aquí pero bueno, el cerrado no está complicado, eh, grabar así y hablando decir que en el día de hoy, pues prácticamente estoy solo venía hoy a hacer la carrera con mi compañero Carlos al final con fuerza mayor no me ha podido acompañar y ha venido la gente del equipo, pero la gente del equipo tiene otras carreras que iban a correr distancias menores, así que tampoco nos pueden echar un cable vale, hoy estoy sin asistencia, solo ante el peligro, madre mía, primera ultra del año barro, agua, esto va a ser épico si lo conseguimos chavales empezamos la primera y encima difícil y decir también que no he salido hoy con la mejor motivación muchos fantasmas en la cabeza, después de hacer la carrera a poco me encontré bien y tal, pero la semana siguiente, bueno, las dos semanas siguientes no he podido encadenar entrenamientos como me hubiera gustado hemos forzado bastante la cosa después de la neumonía y bueno, hacemos lo que podemos así que nada, a ver si conseguimos sacarlo de hoy y si no, pues hoy hasta donde lleguemos así que nada, corto, eh, que me va a pegar un piñazo bueno, aquí nos juntamos con los de la original y nada, pues nos dirigimos todos hacia Cangas ya veis, nevando, agua, nieve bastante frío, ahora cambia bastante el tiempo se ha costado más duro y nada, pues poco a poco ¡Gracias! 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 Y sí, me estáis viendo correr si pero es el tercer día después de la Cangas ¡eh! ¡Que menudas agujetas me ha dejado! ¡Madre mía! ¡Parecía Robocop! ¡Gracias! Bueno, y como habéis visto en la primera parte del vídeo ¿Qué os ha parecido las condiciones que teníamos? Pues bien vamos a decir las cosas claras ¿Vale? Ya se sabía de antemano las previsiones tanto la carrera como si mirábamos nosotros venían malísimas malísimas a día de hoy tips a tener en cuenta y cosas que puede tomar como medida la carrera si quiere para mejorarla desde mi punto de vista el no recomendar material obligatorio fue un fallo siempre hay gente inconsciente de hecho podéis ver que prácticamente en nuestra carrera la mitad de los corredores abandonaron caídas hipotermias etc. falta de material creo que hay que poner obligatorio cuando hay estas condiciones puesto que la gente siempre hay alguno que le pilla de sorpresa luego cosa también que eché en falta bolsa de vida señores de la carrera además en cangas de onís que se pasa después del primer buque es un sitio perfecto para en estas condiciones haber colocado para los que hacíamos la masia y otra cosa a mejorar avituallamientos con este tiempo apetece algo caliente señores el estómago es lo que pide así que un caldo o un café o algo caliente se hubiera agradecido y a pesar de comentar estas cosas tanto lo bueno como lo malo también hay que decir que cangas es un carrerón muy bien organizado en muchos aspectos prácticamente los cruces todos había gente voluntarios muy bien marcado o sea avituallamientos estaban completos lo que digo algo caliente en esas condiciones hubiera venido mucho mejor décima edición de la cangas y la edición más épicas ya habéis visto que temporal teníamos vamos menuda edición más épica y hemos conseguido ese finisher de esa ultra primera ultra conseguida ahora nos quedan las cinco siguientes vamos a ver si conseguimos a rezar tocar llene de abrojos la desventada tierra que me arruiga la raíz con un cepo en la siniestra en la diestra un tamboril y la corte fue la abierta en la siniestra tu dices que te duele el tiempo ay mas me duele a mi que me cuelga del pescuezo su llanto de badajo viejo manara febril la noticia nos acaban de quitar la subida a la cogolla han dicho más o menos seis kilómetros nos recortan debido al mal tiempo y nos han desviado por esta pista unos dos kilómetros y ahí engancharemos con el recorrido original de la magia mucho trío como podéis ver a nivel y bueno la cosa es así pero bueno seguimos animados venga a por ella venga ves que te insulta el viento ay mas me duele a mi que lo añoro y no lo encuentro para que suplen mis adentros fuera del carril ah 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 kilómetro 40 en el habitualmente hemos parado he comido he cargado bebida pero hoy vamos no no me entra me cuesta me cuesta la comida el estomago está frío me apetecería un caldo algo caliente pero bueno no no hay los habituamientos y nada pues voy notando ya la paliza ya sabía que no había entrenado bien para esta carrera después de eso no me había dado tiempo a meter kilómetros y bueno pues se va notando el cuerpo lo sabe y nada nos quedarán pues unos 13 o 14 así más o menos pero bueno todavía quedan rampas y nada pues me lo voy a tomar con calma y a ver si la sacamos venga vamos let's go en el suelo me dejo monedas el calostro de los bares y un piropo de rameras y 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 tenemos y el ritmo ya lo sabía ya no me voy a engañar sabía que no estábamos para poder disputarla en plenas condiciones pero estoy disfrutando, ahora mismo llevaremos 45 kilómetros, estoy muy a gusto andando, sin embargo el cuerpo me va bien andando, en vez de correr, entonces nada, pues me lo voy a tomar, y aquí al final caminando tranquilo, disfrutando de la soledad, ahora mismo estoy en la gloria, solo, disfrutando del monte, la naturaleza, a gusto, conmigo mismo, pensando, estoy súper contento, porque ya os dije, vine con muchos fantasmas en la cabeza, quería estar bien, pero bueno pues no, era engañarme, ya sabía lo que había, pero le he dado la vuelta, estoy disfrutando, y nada, vamos poliqui poliqui, y hasta la meta, eh, venga, que guay. Los aguadores se fueron despidiendo, ahora quien me sirvará, cuando me salgan al encuentro, para hacerme tropezar, los corpeles del recuerdo, tú dices que te hiera el sueño, ay, más me duele a mí, que me agrietas y me empeño, en desterrarlo del espejo, para sonreír. Bueno, ¿qué? ¿Os habéis manchado mucho de barro? Pues yo sí, me voy a la ducha, gracias, espero que hayáis pasado un rato muy a gusto, ya sabéis, darle al like, dale, dale, suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo, let's go tipis.